Nos vamos a ir al juego chicos, entonces tenemos a Kiwi en contra de... Uy, Uy, mira Si, es que costo modificarlo Costo agregarlo la verdad, no pille ninguno como en verde con las cosas de la cuba nomas Fue muy dificil ¿Cuándo te vamos a ver en los partidos de Granblue Falco? Atira entrando Whis, pero pone distancia a Kiwi con ese persigual Pero es barato Está lleno de oferta siempre Más raqueta, no sé si lo tiene Oye, mixeando y extendiendo ahí, Whis, pero como Maquinón Logra conectar Sacó la bolera Y va a extender esto Viene combo Y esto no va a doler mucho porque... No hace mucho daño la verdad No, estoy absolutamente nada Pero con eso va a extender Y... Se queda con el primer round Yo creo que se van a cambiar en el parche, van a bufear a Soris un poco Y Whis va a quedar chanísimo Es que mucho arca, un poco aprieta, sí, es verdad Yo lo que he dejado jugar es Smash, la verdad... Falquito Me he estado poniendo mucho Me ando aburriendo un poco Falta... Fighter el juego Tienes que merecerlo, pero no sé Si, bueno y me voy a meter a wow de esto Uy, va a comenzar el daño Grab nuevamente Creo que se bloqueo Pero full cargado e inbloqueable, si no me parece Oh, termina conectando igual Entonces si lo podéis cargar a full al lado No te da el tiempo Primer round directamente para Whis 1 a 0 chicos Sorry en estos momentos ese Soris Igual yo creo que voy a jugar de Z de Granblue y MK sin problema El Granblue no requiere tanto tiempo de buscarle techi combo Es más que nada A fin de cuentas un neutral Y plan de fuego que tienen que estar ejecutando Dios mío No es decir combo absurdamente ridículo de ejecutar porque Sí, como en DBZ Bueno, en verdad tampoco hay muchos combos ridículos de ejecutar pero Hay algunas cosas que requieren timing extraño No, estas cosas más fundamentales Creo que me gusta un poco el juego Probablemente te ayudar Te ayudaría bien a los demás Sí, o sea, yo creo que tienes que hacer ciertas Sí, pero sí No queréis ser el mejor del mundo Queréis disfrutar con tus amigos ¿Viste que te ponís train hat? Te ponís buscamerito al tiro, viste Metiendo bastante daño en estos momentos kiwi Está, pero atropellando Entró por abajo Y conectó Esta vez se lo queda aquí Wisp 1 a 1 ¿No? ¿Dobré conectar Wisp? Atentos A un tiro castiga así Kiwi Entrando por abajo Uh, no alcanza a castigar Presiona nuevamente Es difícil darle las presiones La verdad Astorix tiene presiones bastante largas Karman Carga 2 Puntos de armadura Eso, si no me equivoco Para el super cuando tiene poca vida, ¿cierto? La mecánica probablemente la van a mejorar Y harto Buen grav Conectando nuevamente Y eso va a hacer el daño suficiente Era un de las noticias conectado No sólo se asustará El de las noticias Tiene que alertar y no se asustará Y eso está El de las noticias Tiene que desatudar El de las noticias metiéndole la armadura ahí está ocurriendo mejor esta parte de kiwi no le da mucho espacio a wii para poder trabajar el logro entrar va a poder extender y mira ese daño logra cargar entra de nuevo y casi venía a grabar ahí caso a saltarlo de hecho eso conecta casi mata un forrón para kiwi que tenemos más point reducido al último round chicos el que gana esta partida este round avanza en el user bracket y el otro que afuera torneo entra por abajo difícil de leer ese lado venía a grab que lo sea pero no hay caso confirmar armadura lo que ha bien no podiendo castigar nuevamente se logra estar para atrás kiwi aún así la embajaba bastante saludos bueno finalmente se espera armadura entraba por arriba y eso creo que va a matar uy dejó en la nada de vida por un pixel se encuentra aviose percival ojo que es para hacer bien usa la armadura para sacarse el golpe entra por abajo y viene flama cargada de percival esto va a doler no mata así gran armadura armadura y se queda con el juego wisp bien jugado por parte de este soris